¿Qué es lo que se ha hecho en el Ministerio de Economía? De los ingresos de las empresas públicas a rentas generales. Es decir, yo creo que sin duda hay un factor, que hay un aumento de costos en las empresas públicas que lo tiene que cubrir la tarifa. Ahora, también el gobierno regula un problema que siendo macroeconomía, no es del Ministerio de Economía, es del país, que es que los gastos que se establecieron en el presupuesto significan un aumento del déficit fiscal que, digamos, cualquiera te dice con más énfasis o menos énfasis, pero que este es un problema, que haya un déficit fiscal importante. Para explicarle a la gente el déficit fiscal, a ver si lo explico bien, es esto de gastar más de lo que a uno le entra, ¿verdad? Y bueno, el gobierno tiene un déficit por arriba de ese 3% y es porque gastó ese 3%, es decir, gastó más de lo que estaba recaudando. Lo que a veces los trabajadores dicen, y también puede haber algo de cierto, es que la gestión que se hace de las empresas públicas no es totalmente eficiente. Cuando una empresa, sea pública o privada, no hace una gestión eficiente, tiene más costos. Bueno, entonces, si uno dice, bueno, hay un problema, un componente de gestión, un componente de aumento de costos, un componente de contribución al Estado, probablemente el número resulte de todos los factores. De todas maneras, a mí me da la sensación de que los aumentos que están previstos en las tarifas públicas no están disparadas de lo que fue el crecimiento de la inflación. Con lo cual, no creo que este componente de la contribución a rentas generales sea el principal. Si existe, y es probable que no es el que determina el aumento. Con lo cual, llamar ajuste fiscal a un ajuste de tarifas, se puede decir que tiene un componente fiscal pequeño, probablemente, pero no es un ajuste fiscal totalmente. Es decir, no es un tarifazo. No es un tarifazo. No es un tarifazo. No es un tarifazo. Gracias.